Vea usted, este incendio continúa activo en el municipio de Arriaga, información de mi compañera Cristina Meléndez dice que un fuerte incendio de esta localidad ha elegido un nuevo progreso, Absalón Castellanos del municipio de Arriaga, ya tiene 20 horas de que se encuentra activo y es que este siniestro se registra de rumbo al cerro que se encuentra en dirección al suroeste de esta misma localidad, en la cual los habitantes mencionan que se ha grabado debido a que hay pasto seco y fuertes vientos. Se espera que las autoridades implementen alguna acción correspondiente para sofocar el fuego, incluso algunos habitantes ya están apoyando de alguna forma para sofocar las llamas de este incendio fuerte que se está registrando en esta localidad, así que pues vamos a estar muy pendientes de que ocurre porque pues este tipo de incidentes afectan a la flora y la fauna de esta región, así que pues estamos muy muy pendientes de lo que va a ocurrir. ¿Por qué vea usted el incendio? Imagínense este pastizal, todo esto que provoca también es calentamiento global, así que vamos a estar muy pendientes.